Hola, hola, hola mis queridos Zambitos y Zambitas. Muy buenas tardes chicos y chicas, por favor, ¿cómo han estado? Los extrañé demasiado, miren este mujerón, miren esta hermosura. Hola, hola. ¿Qué no quiere una mujer así? ¿Desea que me pare? Por favor, mi madre. Un gusto. Este programa es inédito, este programa es fuera de lo común, todo el mundo se da la vuelta al final del programa, ella lo hizo al principio. Para que todos se enganchen, para que todos ya estén conectados con nosotros. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Qué más quieren ustedes? Por favor, mi querido señor, por favor, mi querido señor productor, si me ayuda por favor con las redes sociales porque no alcanzo a ver. Pachequito, ¿puedes acompañarme por favor? Si no es mucha molestia. Mi querido Pachequito que me auxilie. Les comento, lo que pasa es que nuestra voz oficial está enfermito. Teito está enfermito, él es virgen, por si no sabe, él es virgen. A él lo queremos regalar siempre, él es virgen. No me he informado nada. Por favor, es virgen. Le estamos buscando a alguien que por favor se apiade de él y lo pueda sacar de la virginidad. Ya, ¿qué hora? Por favor, mi querido Pachequito, si nos puede ayudar haciéndonos voz en off. Le agradecería mucho. Indicando las redes de aquí, sociales de Madre Libertad. ¿Qué tal, mi querida Samba? Muy buenas tardes, buenas tardes a la invitada también. Les recuerdo a nuestros seguidores de Madre Libertad, el programa La Samba en Libertad, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Madre Libertad Ecuador, en Instagram, Twitter como arroba S Madre Libertad. Nos pueden seguir, escuchar también en vivo por el www.madrelibertad.com. Estamos en vivo con el programa La Samba en Libertad. Eso, gracias, mi querido Pachequito, por favor, ya que mi teito está enfermo, mi teito virgen, como te digo, está enfermo. Ya viene, ya viene. Yo creo que de tanta virginidad ya se está enfermando. No tiene dónde desfogar, entonces ya el pobre. En la... Ah, también, ella es otra chica virgen, ella también, entonces, todos los vírgenes se están enfermando. Bueno, pues yo también me voy a contagiar con la virginidad. También, también es virgen. La virginidad está de moda, ponte pila. Por favor, así que pónganse pila. Todos los vírgenes se están enfermando, así que yo estoy bien porque ya no soy virgen, gracias a Dios. Por eso siento que tengo fiebre. Tú no hables pacheco, tú no inventes que tú ya estás más descocado que el propio coco, así que cállate. Mi querida Michelsita. Tú, mi amor, tienes que contarme a mí. Yo me quiero enterar de todo. Empecemos por el principio, como dices. Valga la redundancia. Por favor, siempre. Mi querida Michelle, ¿nos podrías contar de tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Si fue bien? ¿Fue un poco traumática? ¿Te criaron tus padres, tus abuelos, tus tíos? Claro. Bueno, mi infancia no fue tan infante, en realidad, porque fue adelantada. Entonces, a ver, yo viví con mis papás, estudié, bueno, era muy buena alumna, eso sí, muy buena alumna. ¡Chillera, bien! Buena alumna, estudié al colegio, bueno, actualmente estoy en la universidad, pero fui mamita joven a los 17. Bueno, no tan joven, pero... No, sin joven. Vamos por aquí, para ti, que es joven, entonces. Jóvenes ahorita, a los 13, 14, que ni bien se hacen señoritas y ya están metiendo la pata. Eso realmente es, wow. Bueno, a los 17, y nada, que te puedo contar, estudiar, y ahora que ya soy una mamita, mamita. Mamacita, no mamita. Una mamita de una nenita, entonces, eso es lo que te puedo contar, lo básico. Me parece, muy bien, muy bien. Esas madres emprendedoras que somos, esa nueva era también es buena, ¿no? De nosotras las mamitas emprendedoras. Bendecida y afortunada. Por favor, siempre. Y buena bendición que había. ¿Soltera, casada, viuda y divorciada? Divorciada. Vea eso, pero me imagino con ocupadito o no ocupadito. Claro, ocupadito. Ay, qué lindo. ¿Ese hombre se lo merece o no se lo merece? Claro que sí se lo merece. Mira lo que te ganaste, mi amor. No es mira lo que te perdiste, mira lo que te ganaste. Qué bien, qué bien saberlo. ¿Y a qué tiempo tienes con esa persona? Llevamos para dos años. Guau, mucho, mucho. Pero muy bien, ¿se comprenden? ¿Se llevan muy bien? Sí, la verdad que sí, sí nos llevamos bien. No hay quejas diciendo que en ningún lado. No hay ningún lado. Por si acaso. Es que en ningún lado, porque eso es lo más importante. Me parece. Por favor, porque si no, mi hijito, si ya estás fallando en eso, vaya nomás por donde vino. Lo volamos, lo volamos. Me parece, me parece. Mi querida, ¿algún mensajito por si acaso? Sí, que sigan la cuenta. Las tuyas, mi amor, tus redes. Claro, pero primero quiero decir que sigan la cuenta de mi maquilladora profesional, Liliana9355, si que no me equivoco. La pueden ver en mi Instagram. Mi Instagram es Michelle, su guión, Dome, Michelle, M-I-C-H-E-L-L-E, su guión, Dome. Me pueden seguir a la cuenta y ahí los pueden ver toda mi vida personal. O sea que aparte de enterarse un poquito aquí, ¿no? También pueden verlo en tus redes sociales. Pueden ver lo que hago el día a día. Qué bueno, qué bueno, mi amor. Ya, entonces ya me contaste un poco de tu niñez, de tu infancia. Ahora quiero saber de tu etapa media, por así decirlo, tu adolescencia. ¿Cómo me dices? Fuiste mamita, pero antes de eso. A ver, antes de eso estudié... Te cuento una anécdota, ¿ya? ¡Ya! Me encanta. Me acuerdo tanto que yo tenía 14 años, creo 14 o 13, pero yo desde chiquita he sido chispa. Entonces me fui con mi papi, me llevó al trabajo, me llevó una fiesta de su trabajo. Nos fuimos en una chiva. ¿No? Nos fuimos en una chiva. ¡Eh! La niña es chiquita y es chivera. Claro, toda la gente estábamos ahí emocionados. Y recién estaban poniendo los techitos de la metrovía. ¿Ya? Voy en la chiva y no me doy cuenta y me pego aún. Se acabó la fiesta. Me dieron, me llevaron al hospital, fue un caos total. ¿En serio? Un caos total, mi papi asustado, me inyectaron, yo no despertaba. Eso fue lo que me pasó en la infancia que me pensaba, bueno, aparte que también una vez me llevaron presa, pero por manejar carro. ¿Están chiquita? ¿Están chiquita? ¿Quién fue el culpable? ¿Le respondió tu papá? No, no, ahí yo me fui con supuestamente mi primo que también tenía 16. Entre los dos, maneja tú, maneja yo. Me fui. ¡Parde, niño! Te fui en contra mía, me cogió la policía y mi papi se enteró. Ya, y si me retó, me sacó el de allá, que estaba detenida, fue un caos, ha sido terrible. Pero inquieta en la buena manera, inquieta en la buena forma, por favor. No, en esa forma no, dice. Entonces, ya me contaste tu infancia, tu niñez, ya me contaste tu adolescencia. Ahora en tu etapa madura, en esta etapa que estamos viviendo ahora, ¿Cómo te van en tus proyectos? ¿Cómo te van en tu vida amorosa? ¿En tu vida profesional? Cuéntame todo eso. Bueno, ahora es trabajo para una empresa de construcción. En las noches es suyo, lo que es marketing. Ya, en la estatal, en la católica, en la UF. En el Instituto Tecnológico de Formación. Oh, ya. Ahí estudio marketing y actualmente quiero ponerme un negocio, lo que es una cevichería. Si me pongo el negocio, tienen que... ¡Por favor, de una! Por favor. Harto marisco, ya sabes, para de noche destruirte. Y lo voy a poner de noche, es más. ¡Ay! Es una cevichería... ¿Niñez termina de comer? ¡Corre! Por ahí mismo se va. Por favor. Va a ser una cevichería... Mi amor, no te salvas. ...de 4 a 2 de la mañana. Para el que le da gana a un cevichito, ¡corre! ¡Qué puchica! Para esas mujeres que están embarazadas también. ¡Claro! Ya sabemos a dónde caer, entonces. Claro. Esos son lo que quiero ahora, el futuro. Bueno, quiero hacerlo ya este año, ¿ya? Si Dios lo permite, este año, eso y terminar mi carrera. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Entonces vas a tener mucho éxito, vas a terminar y vamos a tener una cevichería. Desde ya lo estoy diciendo, por Dios, para caerte ahí. Y ir a comer delicioso, así que todos estamos cordialmente invitados, como dice ella, y hay que estar muy pendientes. Bueno, ahora sí, mi querida, como ya vamos, ya hablamos de todo un poco, se podría decir. Ya te conocemos un poco en la vida seria, ya, en la vida normal. Ahora yo ya quiero ir a mi lado, lo que me encanta y lo que me caracteriza. ¿Qué te gusta? Ay, me encanta de todo, me encanta ese lado pícara, si no sé. Yo soy tranquila. Tú me hueles que eres media salvaje. Tú tienes como cara de salvajona, de provocativa. Sí, a veces media vikinga, a veces. Se me sale lo vikinga. Bueno, entonces empecemos, mi querida Michi, por favor. Quiero que me, tú que me cuentes. Bueno, ya sabemos que a los 14, no, 16, 17. Ya estoy cambiando la fecha, la edad. Mamita. A los 17 fuiste mamita, o sea que a los 17 perdiste tu virginidad o fue antes. Uf. Tengo que decir la verdad o la mentira. A ver, por favor, vos en off, si me puede ayudar, ¿qué dice ahí? La verdad, sí. Sin restricciones. Por favor, la verdad, sin restricciones, así que. A ver, la perdí a los 14. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Y la verdad es por donde la perdí? Que quede en tu imaginación. ¿Ya me creí? ¿En serio? ¿Por ese garaje? No, lo creo. O sea, ella no quiso... No, yo no la quería perder. Ella pues quería dar otra cosa. Tú sabrás, bueno. Me parece, sí. Yo quería llevar virgen al matrimonio. Por favor. Esta niña es inteligente. ¿Qué cosa dice el productor? El pobrecín inocente. ¿Le enseño? Por favor. ¡Eh, muéstale, muéstale! Yo si me pueden ver, mis queridos Zambitos y Zambitas de la cintura para abajo, estoy desnuda. Si no es buena chana, siempre me pasa algo, así que estoy desnuda por esa parte. ¿Se imaginarán? Quiero que adivinen, que utilicen su imaginación y que digan, ¿qué cargo hay abajo? No, cargan nada. Mi querida Michelle, ¿cómo me vende? Ando desnuda en la parte de abajo, para que vean nomás. Ya uno en la pura sale hasta sin calzón ya mismo. ¿Ah? Claro, por favor, por el temblor. Ya no alcancé a sacar nada, solo la blusa, así que abajo estoy desnuda. Yo si vine vestidita. No, ella sí. Ella sí duerme vestida. Bueno, dormir vestida, no, tampoco. Tampoco. Pero ya tienes algo a la mano, lo agarra y te lo pone. Ay, ya, está bien, está muy bien, entonces, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces ya sabemos a qué edad, por qué garaje. Pero, en estos momentos, ¿cuál es el garaje que usas más o usas los tres? En realidad, la verdad, sí. La verdad, por favor. Uso los tres. Hijo de mi mamá. Es que así debe ser, pues. ¿Los tres? Claro. ¿En serio? ¿Tú usas los tres? No, yo uno. Tiene cara de flor. ¡Los! ¡Floja, me dijo! No, mi amor, soy bien guerrera, pero por ese único garaje. Le doy muy buen uso, déjame decirte. Es que ya no he escuchado que lo mismo aburre. Pero es que, mi amor. No. No te puedo decir eso aquí. Ya después hablamos en interno. Eso, tenemos que pasarnos tips. Y todo eso. ¿Algún mensajito? Mi querida Voce No, por favor. Bueno, tenemos mensajitos de seguidores suyos, Zambita. José Lito Pineda dice, saludos churritos. Estás espectacular. Ay, tan bello. Mi José Lito Pineda. Se acaba de conectar Carlitos Pacheco. Un saludo también. Saludos para Carlitos Pacheco, que siempre dice, si no es buen programa, es excelente programa. Él es así. Esta vez ha dicho, gran programa. Ah, otra palabra. Cambió, por Dios. Ya era hora. Ya nos tenía hasta aquí con su buen programa. Excelente programa. Por lo menos cambio la palabra. Estamos bien, estamos bien. Vamos progresando. Bueno, mi querida Michi, sigamos. Entonces ya sabemos que utilizas los tres garajes. Claro. ¿Te encanta que te chupen la pipa de huevo o no? Eh, sí. Sí. Excitante. Ay, Dios. Esta niña es golosa. ¿Y el chocobanano, te gusta chuparlo? Me encanta. ¿Pero el choco o el banano nomás? Todo junto. Todo, con leche condensada. Claro. Ay, Jesús María y José. Es que sí, todo. Es todo, nada. Es todo, nada. Es todo, nada. Está bien. Está bien. Y, ¿incluidos los malvaviscos o no? Claro. Sí. ¿También? Ay, Jesús. Niña, niña, niña. Le haces los malvaviscos. Por Dios, esta gente es terrible. Uno no puede que se ven zambitos y zambitos. Uno es tranquila. Ellos lo dañan a uno. Bueno, sigamos, sigamos. Esa conversación está interesante. Cada vez como que me acaloro. Sí, yo también tengo calor. Sí, por favor. Como que... Te van a pasar el agua. A ver, por favor, pásenme el agua. Pásenme el agua. Si fueran tan amables. Muchas gracias. Tengo sed, pero yo era buena. Tiene sed de la mala. Por favor. Esta es primero la de ella. Ya. Es agua. Agua, así. Agua. Agüita. Esta es la mía. Agua, por favor. Porque es una sed terrible. Y está rica. Por favor, está rica. Esta agua está bien heladita. Y está gratis. Más. Por favor. Y si hay en grandes cantidades también. Claro. Así que estamos aquí preparados. Vamos, sigamos con este round de preguntas que está muy, muy, muy interesante. Ya saben, me encanta que le chopen la pepa de guava. Ella con el choco banano va con malvaviscos incluidos. Todo perfectamente. ¿Tú lubricas o no lubricas sola? ¿O necesitas ayuda? No sé, algún productico. Según. Según un besito rico, te excita. Mi hermano, eso debe parecer cascada. Según el beso, pues. Me parece. ¿Te imaginas tus besos malos o más seca que la tuve? Por favor, el desierto tiene más agua que esta cosa. No, a ver. Sí, con ayudita puede ser. Puede ser, de vez en cuando. Claro, igual es rico. Ella todo lo disfruta. Con y sin, ella lo disfruta al máximo. ¿A ti te gusta hacerlo sin o con condón? ¿Cómo solo lo hago con mi novio sin condón? Por favor, hay que aclararlo. Hay que especificar. Esa. Así es. No dije ¿cuándo solo? ¿Cómo solo? Por favor, por favor. Vamos aclarando aquí. Cuidado, se me va a venir por las ramas. Ella está siendo muy clara. Claro. Con el novio sin condón. Es que, claro, pues el suyo, por favor. ¿Por qué tiene que usarlo? Ase me gusta sentirlo piel a piel. Uy, qué rico. Te rozas. Y como que suena, como que suena, como que suena. Así todo mojadito. Rico te hace. La foto. ¿Ya producción? Por favor. A ver. Arreglémonos, hermana. Que producción nos quiere tomar una foto. Yo como no tengo nada abajo. A ver. Yo tengo, pero por abajo no saben. A ver. Vamos de producción. ¿Una? Dos. Tres. Digan whisky. Ahí va la otra, por favor. Ja, ja. Diferente, puede ser. Una, dos, tres. La última. Y la última, por favor. Ja, ja, ja. Listo. Ya complacimos la producción con esas fotos medias locas. Que él siempre es ocurrido. Siempre nos pasa tomando fotos acá. Ja, ja, ja. Bueno, ya me hicieron perder el hilo, por favor, ya con la foto. ¿Por dónde me quedé? Es que, a ver, vamos, por favor, las redes sociales. Bueno, redes sociales de Madre Libertad. Pueden seguirnos en Facebook. Estamos como arroba, bueno, Madre Libertad de Ecuador. Twitter, Instagram como arroba. S. Madre Libertad. También nos pueden escuchar en vivo. En Real Audio, www.madrelibertad.com. Muchas gracias, Bojeno. Punto.com. ¿Qué dijiste? Punto. Punto.com. Se emociona cuando escucha punto. Ella piensa, no, a ver, punto es una cosa, asterisco es otra. Por favor, vámonos ubicando. Bueno, chicos y chicas, ya saben, mis amitos. Claro, estamos con nuestra querida Michelle Lara. Por favor, Michelle Lara. Michi, ella es la Michi. Mi Michi. Interesante. Es toda una fiera. Yo te lo juro. O Michi. Tú muerdes. Ay, muerde y desgarra. Ella muerde y desgarra, por favor. Así que, cuidado por ahí. A ver, miren mi carito. ¿Ustedes creen que yo desgarro? Sí. Sacara de demoníaca. Por favor, así que muchas pilas ahí, muchas pilas y quietecitos nomás, quietecitos. Mi querida Michi, tú de las posiciones del Kama Sutra, creo que, pónganme lo que son normalmente 100. ¿Cuáles has hecho tú? ¿Cuántas? El Michi, el Sultra. Uy, pucha. El mío. Vaya, pues, o sea, papá me hizo. El mío. O sea, tú no necesitas copiarle a nadie. No, el Michi, el Sultra. Por eso te digo, si quieres mi libro me puedes avisar. Porque aún, hermano, me faltan algunas poses que no he hecho y las quiero hacer. Bueno, normalmente el Kama Sutra, la típica, abajo, arriba. Ya. El cuatro. Misionero. El misionero, mi amor, yo lo dije. Ese es el típico cuando te agarra. Obvio, el primerito. El de vago. Ese es el que va directo. El de vago, el de vago. Cállate, imbécil. No, pero ese es el agarrador bueno, pues. Ese es el agarrador. No ves que ya te lo vas... Con la llave, con la llave. Por favor, yo lo agarro con las piernas y no lo suelo. Y de ahí no te mueves. Ya te digo. ¿Has hecho el helicóptero? No. No, ella ha hecho el avioneta. El avión supersónico. ¿Te falta todavía ese? Sí. Por favor, ya tienes que hacerlo. Estoy jovecita, todavía tengo que aprender mucho. Muchas poses más hay por descubrir. Así que tranquilos, no hay apuro. No hay apuro. Que es que haga su producción, por favor. Que haga su producción. O sea, ya, está bien, siga. Bueno, entonces, ya sabemos que... A ver, ¿ya has hecho entonces? Arriba, abajo. En cuatro. Arriba, perrito. Sentadita. Sentadillas. Para atrás. Me encanta. Ya se van a teladito. Cucharita. ¡Ay, qué rico! Ahí, el bajo punto. ¿Cuál es puñito tomando agua? No sé. ¿Cuál es puñito tomando agua? Explícame, por favor. Para aprenderlo. Por favor, para practicarlo. Claro. Mi amor, alístate. Hoy tenemos una pose que practica. ¿Ven? ¿En serio cuál es puñito tomando agua? Es que yo tomo otra cosa en ese momento. Yo no tomo agua. ¿Ven? Solo a ti te dan agua. Mi amor, a que le damos otra cosa. Yo tomo otra cosa en ese momento. Ella es decente. Ella toma agua. Andás saliendo con esos chiros, ¿no? ¿Cualquiera un vasito de wiki? Claro. ¿Colito tomando wiki? Ay, a ver, estamos bien. Ay, ya, bueno, ya. Y pasamos. Por favor. O picando algo, puede ser. A mí no me engaña, a mí no me engaña. Le dieron agua, le dieron agua. Ya dijo. La primera es la que va. Por favor, ya se vendió solita. Agüita dice. No, es que ese día estábamos en crisis. Todavía no le pagaban. Está bien, está bien. Hay que disfrutarlo con lo que hay. Por favor. Por lo que hay, hay que disfrutarlo. En ese momento. Dice que los chiros son los mejores. ¿Será? Ay, no. Dicen que el chiro, el cholo y el feo engrupen. ¿En serio? Dime tú. No sé. ¿Has probado un feo? Sí. ¿Un cholo? Sí. ¿Y un chiro? Sí. ¿De seguro que sí? Ya viste. Y te engrupieron. Sí, hermano. Y uno que... Mínimo, la engrupieron a la santa. Y uno que espera como pendeja. Ahora sácatelo por si quieres seguir probando. Probando ese material ahí. Le tiene de cabeza. Por favor. Ya sabes. Pero ya, ya pasó. Ya pasó. Ya me lo pude quitar. Yo estoy consiguiendo nuevas propuestas. Nuevo material. Nuevo feos. Está conmigo carpetas. Sí. Siempre, ¿sí o no? Siempre. Hay que renovar. Hay de nuevo. Por favor. No, no requiere el personal. Así es. Hay que renovar el personal para uno poder gozar más. Por favor. Claro. Esa piecita después. No es que se gasta. Pero... Perdón. Pero se... Ya, pues ya uno se aburre después de sentir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya, pues. No quieres sentir... Aburre todo lo que le da conmigo. Uno más grueso. Uno más fino. Uno más largo. Uno más corto. Por favor. De todo. ¿Qué te gusta más grueso o flequito? Gruesos. ¿Largo o...? Normal. Normal. ¿Estándar? Sí, estándar. Pero que sea grueso. Que te saca besota. Que hagan sentir. Eso es el chico. Que te desgarren. Que tú parezcas gata gritando. Pida auxilio. Por favor. Y que nadie... Lo peor es que nadie te va a auxiliar. Tú sabes que nadie te va a auxiliar. Así que, pero bueno. Ya pasó. Sigamos. A ti en el momento del acto sexual. ¿Te gusta tener objetos? Por ejemplo, que anillo vibrador, que consoladores. Me gustan los trajecitos sexys. Los trajes. Te encantan los de fantasía. Me encanta bailar. En el tubo. Me encanta bailar. Me encanta también tener utensilios como crema chantilly, pesita, chocolate. Y te comes esa banana. Claro, pues. Qué rico. Claro. Te voy a morir. Y las de... Y que no quede ni un poquito. Por favor. Qué rico, Dios. Que en el momento de tener intimidad, ¿qué es lo que más te gusta que te hagan? No sé, que te hagan el pelo, que te hagan alguien, que te muerdan, que te peñizquen. Que me ahorquen. ¿Qué? Está así salvaje. Está demasiado salvaje. Me salió. Que me ahorquen. Y después la demanda. Pero no para matarme, pues. Por favor. Para excitarme. Para decir... Como que él tiene el mando, claro. Como que él tiene el mando. ¿Quién es tu macho? Dice, ¿quién es tu macho? Este pecho. Y ya cuando abre los ojos está con San Pedro, dice. Se pasa así tampoco, pues no. Uno le dice suavecito. Él ya tiene que saber más o menos cómo aplicar presión. No mucha. Ya te cogen el ritmo ahí. Por favor. Ese movimiento. ¡Pues puta! ¿Qué? Dice desgraciada. ¡Eres mía! Nalgaditas, nalgaditas. Uy, eso es rico. A mí me encantan las nalgaditas. Eso sí me fascina. Ay, me vuelven loca. Eso también cuando... Y como yo tengo poquito pelo... ¿Por qué se enrolla en todo? Poquito pelo. ¿Por qué se atoró todo pelo? Se enrolla todo el brazo y... Venga, mamita. Y es que yo le digo, tome papito. Pero así toca. Si toca y así pasa. Hay que disfrutarlo. Por favor. Y más si es con tu pareja, mucho más delicioso. Aunque a veces tampoco con la que no es tuya. Bueno, sigamos. Que me voy a por los lejos. No, lo prohibido también. Y es más rico todavía. ¿Cómo sabes? ¿Me han contado? Me han contado. Yo ya he escuchado. Yo es que yo escucho atrás de esa puerta. Ay, ya. Sí, buena para escuchar. Oye, mija. ¿Hay alguna locura que hayas cometido tú así? Ay, toda salvaje. No sé. Ay, sí, les cuento. Una vez estaba tantas ganas de hacerlo. En el malecón. Que cogí... No, no. No, la perla no es ella. No es. No, no. Es perla negra, pero no es ella. Yo no soy esa. No. Y esa así. Y le digo, amor, bajémonos aquí que yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Mor, pero no es que estamos... No. Cogió, paró, sacó el carro. Ve, quedó el carro. Le digo, bájate que yo quiero hacerlo afuera, que todos nos vean. ¿Qué? Entonces él se bajó y yo me saqué abajo. Yo sí he visto ese video. Ah. Bueno, y los carros vivas y nos hacían luces, nos hacían luces. Ya cuando vimos que venía por ahí la policía, le digo, sube, 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 que nos coge. Ahí nos fuimos ya. Pero eso fue la locura más grande. ¿En serio? ¿Por dónde fue eso? Eh, ya antes de llegar al sur, pero como por el segundo puente. ¿Por el perimetral? Sí. Y de noche, y de noche. ¿Qué? No, pues gracias a Dios no los violaron a los dos. Gracias. De tantas ganas, hermanos, salían violados. Bueno, ahí es lo típico, ¿no? Es el adrenalina, dice. Para que no te violen. Viene un héroe. ¿Qué? Bueno, ahí es lo típico, una chupadita en el carro, mientras vamos manejando, cosas así. Pero eso es suave, todo. No, dice, se me cayó la llama. Estoy buscándola. Ya, eso es suave, todo. Pero ahí esa es la locura que he hecho. Que yo quería que me vean. Ah. ¿En serio? A mí me gusta como que me vean, así me entiendes. Sí, sí, exigencia. Ella le encanta. O sea, es... Uy, no, yo no puedo. Yo no puedo. A mí se me baja todo, se me muere todo, se me duerme todo. Ay, no. Ay, lo ibas a ver que es rico. No, en el carro sí lo he hecho, porque casi nos llevan preso una vez el patrullero. Ahí hablando, arreglando, ya nos dejaron ir. Qué horror. Porque donde te cae la lluvia, tienes que secarte. Ay, tienen que secarme, porque yo sola no me voy a secar. Tienen que secarme, así que ya saben. Uy, se me están saliendo las amigas. ¿Por qué? ¿Quién se quieta? Es la emoción, es la emoción. ¿Ya, ya, ya? ¿Quién ya? ¿Ya están preparadas? Por favor. Ah, ya, ¿quieres más agüita, por favor? Sí, tengo calor. Hace demasiada calor producción. No sé qué ha pasado, como que se me ha metido el sol, no sé. Por favor, su agüita. Mi agua, es agua. Es huiti. Pronto, pronto, está bien. Y está rica. Muy buena el agua. Es agua. Es agua, por favor, no piensen mal. Es agua media mineral, por ahí, una extranjera que nos trajeron. Congas, congas. Por favor. Es una agua mineral extranjera que nos trajeron. Agüite boldo, dice la compañera que está al lado mío. Ay, boldo. Ay, ya, que está buena, pero está buena. Babosita, dice, babosita. Uy, qué rico. Uy, no digas baboso, que me acuerdo de algo. Me emociono más. Vamos ahí nomás. Vamos ahí nomás. Mi querida Michi, entonces, sigamos con este. En esta conversación que cada vez se pone más candente. Ya, ya, ya. Y así que, mi amor, en serio. Alí está. Esta noche eres mío. Ay, huevúchica, esta noche te destruye, ya sabes. Te desbarato. Hay unos saluditos, mi querido Bozenov. Veo por ahí. Está entretenido. Hola. Dígame, mi querida Zambita. Saluditos, mi amor. Sí, bueno, tenemos saludos de la señorita Paulina Sedeño. Pero no es familia suya. No sé, prima, será. Paulina Sedeño dice, saludos. Prima, no sé. Pero tenemos el mismo apellido. Saludos. No sé, sí. Ecuador. Todos los sedeños somos familia. Por favor. Ecuador es el primer país donde tienen el mismo apellido y se gritan primos. Así es. Saludos a la señorita Paulina. El señor. Isai Sánchez también le manda saludos. Ay. Excelente programa. Ya le copió su frase. No pensé, no pensé que era así tan pícaro. Ay. Por favor, para que sepa que aquí la reina de la picardía soy yo. Aquí en Madre Libertad. El doctor Jairo Barreto Salgado también le manda saludos. Muchos besitos, mi querido doctor. Gracias. Es un amigo mío. Un buen amigo que la quiere conocer. Ay. Ya, pues ya sabe. ¿Dónde estamos? Doctor, doctor. ¿Qué más quieres? Doctor Soltero, 28 años, casa, carro, plata. ¿Cuánto le mando por debajo? Para hacer aquí en la ciudad. No sé, ¿cuál es el negociado ahí? Le da mucha publicidad. Me parece. Y no es tacaño. Lo importante. Es hermoso, entonces. Es hermoso. Ya lo vi, es precioso. Otro, tenemos otro saludito. Vinicio PB, vuelta, vuelta. Saludos desde Guaranda. Uh, gracias. Claro. Ya se dio nuestra querida invitada a la vuelta. Vinicio, mi querido Vinicio, al final del programa se dará otra vueltita a nuestra amiga Michelle Lada. Así es, mi amor, bello. Bueno, ¿cómo le puso usted en su programa? Yo le puse la Michi. La que muerde y desgarra. La Michi. La Michi, la que muerde y desgarra. Así que pilas ahí. Cualquier cosita, quieto ahí, ya sabes. En lo que te vas a meter, hermano. Así que quietecito nomás, mi querida Michi. ¿Qué más podemos hablar? Ahora es que, ay, ya no sé, yo delirio, te lo juro. Delirio, ya estoy ya imaginando. Pregúntate, pregúntate, yo estoy dispuesta a contestar todo. Yo ya estoy delirando, perdida completamente. ¿Qué prenda íntima usas más? ¿Hilo, cachetero, boxer? A ver, para trabajar, normal todo el día, cacheterito. Ya. Pero para un citazo y listo, pues. Pues puta, ¿qué? ¿Para que te lo saquen con los dintas? Sin calzón, también. Pues puta. Cuando es un vestidito que... Mucho le metiste en sí, claro. Después se ven por ahí los guatitos, uno tiene que ir sin calzón. O sea, se ven un mujerón, más de lo que ya eres. Realitas se ven. O sea, que el man dice, está, man, está lista para solo sacar esa baile. Claro. Nadie sabe lo que puede pasar. Mi querida Zambita, nos llega un mensaje por parte de Martín de la Torre. Dice, ¿cómo lo acogió el temblor a la querida Michi? ¿Cómo te agarró? Estaba en bola, solo agarró el vestido. Martín de la Torre. Suena a mi jefe. Es el nombre de mi jefe. No será mi jefecito que me está preguntando. Martín de la Torre Alvarado. No, no, no. No sé cuál, no me acuerdo cuál es el otro pedido. Pero bueno. Su jefe. No sé si será mi jefecito. Pero me cogió el temblor. A ver. En la cama. Tranquila. Dormida. La verdad está dormiendo como una compañerita. Ya no, está dormiendo con una amiguita. Ella estaba en la otra cama y yo en la otra cama. Y de repente, ella dijo, temblor amiga, temblor, temblor, temblor. Y yo, ¿qué pasó? ¿Estás loca? No, no. Me volví a dormir. Normal. Al rato ya fui yo la que me levanté con miedo. Porque fue tan fuerte el segundo que yo le dije, no, salgamos, salgamos, salgamos. Y lo mejor es que conocí a mi vecino, el fotógrafo de la cuadra en toalla. Y tiene un megacuerpo. Ojalá que no me esté oyendo la mujer. Porque ahí sí llego a la casa y vive el frente mío. Es que en estas ocasiones es cuando tú conoces a todo el mundo. Claro. Haces pijamada. Por favor, por favor. Todo el mundo así en media calle, así. Uy, 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 que estaba feo. Dios mío, uy, no. Uno ahí ve todas las gracias y desgracias. Por favor. Por favor. Así como el meme que estaban sacando un señor que salió, creo que en sábana en la 9 de octubre. Pobrecito. Amigo, ya sabe, para la próxima, ya no duerme indecente. Agarre algo por ahí, téngalo siempre a la mano. El mínimo, o sea, si le hicieron publicidad, cobre. Me parece. O sea, está usando su imagen. Claro. Y ya les digo, ya, ya, pues ya no lo hagan con el meme de ahí, ahora el esposo en real. En vivo y en directo. Por favor. Mi vida, has hecho tríos. La verdad. Sí, sin restricciones. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Cuál de las dos? Los dos. Ay, Dios mío, no se fue. Yo he quedado realmente así. Ah, boca abierta. Los dos. Estamos diciendo la verdad sin restricciones. Por favor, sí, aquí la verdad sin restricciones, aquí no me mientan. Los dos. Pero más me gusta con mujer que con hombre. Permítame. Mujer, hombre. No, me gusta más mujer, hombre, mujer. Ve, perdón, solo dos mujeres y un hombre. Es como más rico, más excitante, porque pruebas cosas nuevas, como una mujer. Permítame, mi querida Sambrita, sacármela el sombrero a la querida Michelle. Me parece, papá. Y ya que estamos hablando de eso, ha ido a una fiesta swinger. Sí, también. ¿Intercambio? También lo he hecho. ¿Pu? ¿Pu? También. ¿Me quedó? ¿Ah? Reitero mis felicitaciones. Por favor, de abajo, completamente. También. Y es súper chévere eso. ¿En serio? Sí, chévere. Ya no tengo palabras. Me he quedado completamente muda. ¿En serio? Saca ya la zamba, no. No sabes qué decir. No, me he quedado así. Es que realmente, bueno, eso de swinger sí había escuchado, pero no pensé que era real acá. Al menos acá en Ecuador. Más lo encuentras en Twitter. No es que no uso Twitter. Mejor para mí. Yo tampoco uso. Yo tampoco uso. ¿Y cómo es así que llegaste a ella? Pero por Facebook lo veo. Lo Facebook. ¿Perdón? En Twitter. Tiene una cuenta. No, no, no tengo. Ya me quiere seguir, ¿no? Sí. Ya quiere por ahí. Ella está tanteando, está tanteando. Por eso es que pregunta, porque quiere tantear. Me parece. Eres terrible, Carlitos Pacheco. Por favor, quietecito nomás ahí. Quieto te dije. Está viendo mi mamá por abajo. Ah, está viendo... Ah, es por eso. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Bueno, entonces, sigamos con mi querida Michi. Mi querida Michi, por favor, proyectos que tengas en estos tiempos, no sé, o un proyecto que tengas ya de largo a futuro. Bueno, el de largo que espero que me salga de dios mediante es el negocio que les comenté. La cevichería. La cevichería. Actualmente seguiré estudiando, tener la carrera, bueno, comprar la casa que tengo planteada. Y eso por el momento, bueno, y seguir haciendo que mi hija siga estudiando. Quiero también, aparte, que se metan más cosas. O sea, no solo el estudio, sino que se enfoque también en otras cosas que a ella le pueden gustar. Efectivamente. Uno siempre tiene que pensar siempre, siempre, siempre en el futuro de sus hijos. Siempre apoyarlos en lo que más pueda. A uno le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Porque al fin y al cabo el futuro de ellos no, el de nosotros. Mi gordita ya está grande también. Ya, ya es grande. ¿Ya? Ya, ya, ocho añitos, entonces ya... Ay, la misma edad que la mía. Sí, sí. Estamos bien, estamos bien entonces. Y para que esos niños se enfoquen y ya tengan un futuro claro de lo que quieren en la vida. Así que, ay, Dios mío, yo sigo pensando, me da vueltas, eso es la cabeza del singer. ¿Necesitís? Ni se concentra, ni se concentra. No, no puedo. Por favor, vos en off las redes sociales aquí de Madre Libertad. Hay que llevarla, mi querida Zamba. No, gracias. Bueno, invitamos a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Madre Libertad Ecuador, en Instagram y en Twitter como arroba S Madre Libertad, repito, arroba S Madre Libertad. También nos pueden escuchar por el real audio, www.madrelibertad.com, tenemos saludos. Vinicio, PB, vueltita, sí, me encanta. Fernando Hurtado, muy interesante el programa. Y tenemos dos preguntas también en redes sociales, en Facebook sobre todo, dice, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más y qué es lo más importante para ti en la cama? ¿Para mí es la pregunta? Obvio. ¡Uy! Es la pregunta, ¿no? A ver, lo que más me gusta de mi cuerpecito son mis nalguitas. ¡Uh! Rica. Ya me doy otra vueltita y la vas a ver bien, ya. La vas a chequear bien. Y la somos tontos, la palpamos. Son mis nalguitas, claro que naturales, pueden tocarlas y son naturales. Yo tengo que palpar, por favor. ¡Oh, sí, son de verdad! Naturales. Bueno, y lo que más me gusta en la cama son los hombres creativos, que no sean, que hagan lo mismo. Que no se duerman, que no sean rutinarios. Que no sean lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que no sean medio palo. Que me cojan bien y muy apretadita. Que la apachurren. Muy apretadita hasta el fondo, más o menos, así. Ahora soy esta traductora aquí, por Dios. Como ya hablábamos, a ella le gusta lo grueso. Entonces, si nos gusta el grueso, se supone que al entrar... Más o menos. Por ahí va. No, pues el otro, ni para qué gusarán. No, pues para eso no pasó tiempo. No, pues ese, ese lado, claro. Ese lado de la botella. Ay, mi amor. Usted no sabe qué capacidad tiene la de acá. Así que... Si no puede con el otro garaje, usa el original. Por favor, es que con esta es que saco pecho. Su agua, por favor, el agua. Mi agüita. Su agua. Gracias, mi agua. Y ahí ya se está calentando mi agua. Gracias. Qué rico. Por favor. Me refrescó mucho. Me refrescó mucho el agua, porque está haciendo mucho calor. Está haciendo mucho calor. Ya se está calientita. Por favor, ya estoy hirviendo. Acá no saben cómo está. Estoy muy hot. ¿Tienes algún tatuaje en el cuerpo? Sí. Cuatro. ¿En serio? ¿Se pueden mostrar? Sí. Ay, muéselos, muéselos. Sí, pero si es que los pueden ver, pues no. Por favor, muéselos. Aquí, la verdad, sin restricciones, todos sin restricciones. Pero todos están en la espaldita. Sálvate. Bueno, sabe. Y das la espalda y te lo bajas y luego te lo subas. Vuelta, vueltita, vueltita. La chamba, aquí me tiene que ayudar. Yo sí quedé por vos. Aquí tengo un hito, miren. Ya, ese es uno. Son dos estrellitas. ¿Tienen algún significado sus tatuajes? Sí, este significa, son dos. La pequeña, mi hija. Espérate allá, mi amor. Acércate un poco para que los vean. Ahí a la camarita, que lo puedan chequear. Exacto. El pequeñito es mi nena y el grande soy yo. Así de grande. ¿Son dos estrellitas? Ah, ya. Son dos estrellitas. Y en la espaldita tengo dos. Pero no puedo sacarme. Perdón, voy a dejar un rato el micrófono. Me va a bajar ahorita la zambita ahí un poquito para que lo puedan ver. En la espaldita, ahí. Oh, está largo. Está larguito. Ahí. Ya, vente más atrás. Pero es que me bajó adelante. ¿Significado, mi querida Michelle? Es una flecha que indica. No, me entiendo. Es una flechita que indica voluntad para seguir adelante. Y la estrella de ocho puntas es regenerosidad y plenitud. No, acá tengo el nombre de mi hija. Doménica. Doménica. Y aquí tengo otro. Aquí. ¿Sala que se fue? Pero pueden ver sus tatuajes en sus redes sociales. Claro, sí. Invite a la gente a que se vean sus redes sociales. En mis redes sociales pueden verlo. ¿Por qué vos me dañas todo? ¿Por qué me dañas todo? Ahí estoy en traje de baño. Estoy como Michelle, su guión, Dome. Como les dije, Michelle, M-I-C-H-E-L-L-E, su guión, Dome. Solo Instagram. Sí, solo Instagram. Bueno, ya saben. Ah, bueno, aquí tengo un girasol y tengo una frase. Ay, me encantan los girasoles. Y una frase que dice, nunca fue suerte, siempre fue Dios. Ay, qué bueno, qué buena frase, de verdad. Muy chévere esa frase. Buena frase y en buen lugar. Claro, pues. A lo que van agachando la van leyendo. ¿No creen? Oh, van bajando. Les entra la corazonada, sí. Les palpita más. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Qué les palpita más? Yo creo que más palpita el de abajo que el de arriba, mi amor. Estos niños son terribles. Son cosas serias. También me gustan los piercings. Tengo uno aquí. Eso te iba a decir. ¿Solo ahí tienes o tienes...? No, tengo solo un piercings en el ombligo. Ya. Oh, mira tú. Sí. Ay, no puedo enseñarlo. Tengo todo el vestido ahí. Tiene que bajarse todo. O al menos que quiere que me baje. Y yo digo, sí. Y enseguida con la maldad. Si te pudieras hacer un cambio extremo, ¿qué cambio extremo te harías? Las tetitas. Las tichichas pusieras. Sí, porque ahí me gusta mi cara, todo. Ya. Las tetitas me hicieras. Aquí tenemos un doctor también que se lo podemos presentar, el doctor Vicente Cabrera. Trabaja con nosotros, es cirujano estético. Los días miércoles tiene un programa. Ya le vamos a decir al productor para que la contacte y pueda participar en uno de sus programas. Listo. Digo un saludo al doctor Cabrera que siempre ve su programa y usted no le manda saludos. Saludos, doctor Vicente Cabrera, mucho. En la mejilla, en la mejilla porque él es un amigo. Ya voy a llamar al doctor, ya voy a llamar, no hay problema. No, mi amor, ya. Ah, ya. Todo lo que usted quiera, aquí todo el mundo es libre, aquí nada. Cero. Por favor, a ver. Pero las tuyas sí son originales. Las mías son, toca. Son puestas. Son puestas, son puestas. Mi amor, esto es pura carne. Obvio que por el pez se van a caer, pero eso no quiere decir que son falsas. Pura pulpa. Pura pulpa aquí, ya saben. Harta carne. Yo quiero un poquito. Toma, niña, tú. No, ya no hay leche. Calostro tampoco, mucho menos. A ver, calostro, por favor. Bueno, bueno, pero yo lo recompenso con mis nalguitas, ¿no? Me parece. Lo que no tengo aquí, lo puedo tener acá. Y hacemos el cambio, hermano, porque yo no tengo nachas. Me falta mucho. Con la colita lo recompenso. Lugar así exótico que te quisieras ir, no sé. ¿Dónde te gusta pasar más? Me encanta, para viajar, me encanta Colombia. ¿En serio? Sí, me gusta Colombia. Pero que sus playas. No, no, he ido a Bogotá. ¿Ya? Y en realidad, a mí me encanta Bogotá. ¿En serio? Mira tú, qué chévere. Ella ama Colombia, así que alguien de Colombia, ya saben, lo pueden invitar. Me invitan. En chiquicor. Cualquier cosa por interno, ya saben, en mis redes sociales. En el Instagram, arroba mariacedeño89, arroba mariacedeño89. Y mi fanpage, la samba sedeño, ya saben, la única, la picarona, como les gusta. La samba sedeño, ya saben, me pueden seguir. Bueno, me gustaría también conocer mucho Brasil, me da curiosidad. Dicen que las mujeres ellas son lindas, son pícaras, los hombres son lindos. Me gustaría conocer Brasil. Yo lo mismo digo. Mi querida Michi, esa es la que muerde y desgarra, no se olviden, no se pueden olvidar. Claro. No me escuchó, ya la dije. Claro. Ya lo hizo. ¿Y otra que quieras hacer? ¿Otra locura? Sí, sí me gustaría una. ¿Cuál? Pero me va a decir que soy muy sexosa. ¿Y? ¿Cuál es tu tusa? Así es una, pues. Me gustaría estar con cuatro hombres. Ay, Jesús, María José, uno, dos, tres. ¿Y dónde te vas a meter el otro? O sea, o sea. Puede ser, no sé. Con cuatro hombres. Sería genial, ¿no me parece? No, porque yo no tengo un hueco, hermano. No, cualquier hombre, cualquier hombre. O sea, ¿cómo pacífico? Físicamente. Ah, ya, ya. En realidad a mí me gustan los gorditos. Negros. No, negros no me gustan. No, tú. Canelitas, canelitas sí. Jugadores de fútbol, puede ser. Es una fantasía. Es una fantasía. Así es, por favor. Marino. No, no, como que no. Tampoco. No, no me gustan los uniformados. Ser uniformados, por favor. No, no me gustan mucho los negritos. Los canelitas sí. Ya. Los blanquitos. Que sean lavaditos, dicen. Lavaditos, lavaditos. Tampoco curtidos. Mi amor, bañate bien. Flaquitos. No, no me gustan los flaquitos. Tiene que tener carne. No, me gustan con carne. Me gustan gruesitos, gorditos. ¿Por qué me lo miras a pachiquitos? No, no me lo mire. Es que él me hace unas preguntas. Y le tengo dos más. Y le tengo dos más. El pachiquito me tiene que ir. Él está cargado. ¿Te acabe de qué, amiga? No sé. ¿Te acabe de qué? De muchas cosas. Muchas sorpresas puede tener ahí. Ya, ¿qué tiempo? Claro, por ejemplo, ¿qué tiempo te gustaría que demore tu pareja en acabar? ¿Y qué tiempo tú demoras? Golosa. ¿Ya quiere estar prendida ahí todo? Ya la agendamos para la próxima semana. Me parece, me parece. Tiene que estar acá. Ella tiene bastantes secretos que... Que tiene que compartir, por favor. Tenemos que sacarla acá. Sacarla la luz. Así que producción, producción. Ya tiene que agendármela, por favor. Ella tiene que estar acá. Quiero saber sus verdades y que me lo diga así. Frente a los ámbitos y zambitas. Quiero ver si es tan abierta como lo es ahí. Yo creo que sí. Es para poder tocarla. Ya la quiero morgosear. Claro, yo tengo que inspeccionar. Porque los ámbitos y zambitas no pueden. Ella es todo natural. Toque nomás, toque. ¿Qué toque? Agarro, yo no toco. Yo agarro. No pasa nada. Yo agarro, yo no toco. Oiga, no toque mucho que se puede asustar. ¿En serio? Bueno, antes se asustó, sí. ¿Por qué me asusté? Ella. Ay, ella aquí la tengo asustadita. Yo la tengo amastrada. Ya me di cuenta. Primera vez en la instancia que tiene su programa que la veo asustada. Yo la tengo ahorita amastrada, dominada. Siempre hay una primera vez. Se encontró la horma de sus zapatos. Me juro. O sea, me dieron papa, me dieron duro esta vez. Por favor, por favor, les pido de amor. No venga a la zambita, voy a estar nuevamente. Por favor, que me acoliten. Porque tengo unos viajecitos que hacer por ahí, entonces voy a estar ausente. Así que por favor, que me acolite aquí mi querida menchila. Que mordes desgarra. Claro, por favor, mis queridos zambitos y zambitas, tienen que decidir ustedes también. Tienen que ayudar. Quieren que la michi me reemplace, por favor, los días que no voy a estar porque me voy a ir a un viaje. Así que por favor. Oiga, estoy analizando, ¿no? El nombre del programa, la michi en libertad. Uy, sí pega, sí pega. Ay, durísimo. Solo con decir la michi sensual, sí. La michi. Uy, los secretos con la michi. Ven, destápate con la michi. Uy, ese me encantó. Ese es pepa. Pero creatividad, creatividad. Por favor, destápate con la michi. Ya vieron que yo sí uso la creatividad. Por favor. Ven, destápate. En todos lados. Y el... Ya sabes. Bien destapado, ¿qué? Destapas el agua. Destapas el agua. Por favor, el agua, el agua. El agua, el agua. Ya quedábamos. Y ya estoy seca. Pues estamos re... ¿Cuál es mía? ¿Cuál es de ella? Suya. Suya. A ver, por favor, es agua mineral. ¿Qué pasó? Ubiquémonos, por favor. Está rica el agua mineral. Samba se había tomado todo. Es que tenía sed. Porque está demasiado caliente. Es que estoy que hierbo donde no saben. Si por ahí se pudiera tomar agua. Uy, hermana. Imagínate. Una cascada estuviera aquí. Esa lluvia me queda corta. Yo inundo más. Esta que burbujea como jaivita. Ay. Yo tampoco. Yo tampoco. La jaiva. Burbujea. No, yo tengo entendido que burbujea la ostrita. Si cuando ya te echas a la ostra... Miren esta ostra. Claro, él sí sabe cómo come la ostra. Esta ostra. Harta babosita. El productor sí sabe comer ostra. Sí sabe. Ya le estoy echando a ver. Ay, por Dios. Estamos terribles. Pasan ustedes. Yo no puedo aquí. Yo no quiero. Yo me retiro, productor. Están muy dañados. Yo soy un angelito al lado de ustedes. Por favor. ¿Qué hay? ¿Comentarios? ¿O estoy viendo mal, mi querida Bosonov? Quiero agua. Bueno, sí tenemos comentarios. Fernando Hurtado. Muy interesante su programa. El mismo Fernando Hurtado. Vuelta. También quiero agua porque ya estoy caliente. Tome agua, mi amor. Tome agua. Bien heladita. Bueno, tengo dos preguntas también para la invitada. La Michi. La Michi. Para la Michi. Dice, ¿ha descubierto los gustos sexuales de su pareja? Y la otra es, tres frases frecuentes que exciten a tu pareja. A ver, buenas preguntas. Ay, esa que le dices. A ver, si he descubierto la fantasía. Es como decir las fantasías de mi novio, ¿verdad? Ajá. A él le encantan los tríos. Le encantan los tríos. Y mucho ser pareja Swinger. O sea, los intercambios. Eso es lo que a él le fascina. Por eso yo me acoplo bastante a él. ¿En serio? O sea, es una pareja perfecta. A él le gusta así cada semana hacer algo interesante. Me dice, mor, encontremos hoy día uno para hacer trío, uno para hacer cuarteto. Sí. Entonces, como yo soy acolita ahora, vamos, mor. Es que esto es cuestión que te gusta el sexo. Claro, pues, de ley. Porque si no te gusta o te gusta solo con la misma persona, no, no te va a gustar con otra. Pero si a ti te gusta de verdad el sexo, con cualquier persona que tenga, te va a gustar. Ya sabe. Bueno, y a la otra pregunta, ¿cuál es mi querido? Carlitos. Todos los nombres me le ponen. El que me pregunta cosas... Bueno, tres frases sugerentes. Dice que existen a su palabra. Oye, es que si las digo, si pueden escuchar a esta hora. Claro. La verdad es en restricción. La que le gusta. Horario para mayor. Por favor, así es. Bueno, a él le gusta mucho cuando le hablo que quiero chuparle la verga a otro. A otro, no a él. Ay, en serio. Así es, dice. Dime, mi amor, ¿qué lo quieres hacer con otro? Le gusta mucho que le chupe los deditos. Cosa como que estoy chupando otro. Ay, sí. Pero de la mano o de los pies. No, mi amor, de las manos, pues. ¿En serio? Porque hay hombres que le encanta que le chupe lo de los pies, no sé por qué. Y le gusta que le diga con quién quiero tirar aparte de él. ¿Qué? Pueden creer, eso es tener mente abierta. Open mind. Open mind. Es que a mí, que me venga a decir eso, que me venga a decir, mi amor. Es una lista. Mi amor, quiero tirar. Mi puta, espérate que no acabo. Nos quedamos ahí hasta el siguiente día, pues no acabo nunca. Nuestro querido doctor Vicente Cabrera, se lo presento. Justo estábamos hablando de usted, doc. ¿Verdad? Sí. Llegó el querido doctor Vicente Cabrera. Gracias, gracias, mi querido doctor. Bueno, mi querida Michela, que morde y desgarra. Yo como te estaba contando, si yo... Bueno, en este caso cambiamos los lugares. Que mi pareja me venga a decir, ¿sabes qué? Que quiero tirar con otra. Ay, hijo de puta, es que ahí mismo lo amarro. No, 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 mi amor. Él no me dice que quiere tirar con otra. Si él me hiciera eso. No, él no me dice eso. No, creo que te equivocaste. Él no me dice que quiere tirar. No, me dice que tú le dices a él, porque a él le encanta eso. No, no, mi amor. Él me pregunta a mí. Ajá. Que le diga con quién yo quiero tirar. Por eso, en este caso que yo le dijera a él, mi amor, para excitarme. Ah, ya. ¿Con quién quieres tirar? Dímelo, no hay problema. Es que si es cuestión, creo que te excita. Por eso. Yo creo que sí me excitaría. Yo creo que sí me excitaría por el hecho de que, ah, chucha, ¿quieres acostarte? Ven acá y lo violo, ¿me entiendes? O sea, que hijo de puta no puede formar. Claro, en ese aspecto, Capón puede sentirlo mismo. Por favor, claro, que yo le diga, mi amor, quiero acostarme con tu amigo. Me gusta. ¿Cómo? Ven acá. Yo sí le he dicho, yo sí le he dicho, amor, me gusta tu amiguito. Tiene un culazo. Preséntame. Ay, qué rico. A él encantado, como que más se le pone. 10 segundos. Por favor, ese ego. El muerto le queda corto, más bien que el muerto. Oh, chica, ese es riquísimo. Mi querida Zamba, bueno, ya que estamos tocando este tema, ¿no? Ajá. Tengo una curiosidad, ¿no? Esta es curiosidad personal. ¿Cómo hizo, en este caso, para entrar en este mundo así de... Porque lo digo personalmente, para la redundancia, porque... La mayoría de los hombres, en este caso, son cerrados en este tema de compartir su pareja, ¿ya? He escuchado también a las mujeres, justamente. ¿Ya? Bueno, yo le diga, quiero compartirte con otra persona o quiero probar a otra persona. Ajá. ¿Cómo hace usted para que su pareja se meta de lleno en esto del tema de intercambio de pareja? En realidad, a mí, en lo personal, cuando él comenzó a decirme que quería hacer cosas nuevas, que fue creo que a los 3, 4 meses de novios. Wow. Y yo así como, ¿qué será que le aburrí? ¿Será que no le gustó lo suficiente? Y yo, chuta. Pero él me dice que en sus parejas anteriores él siempre haya hecho eso. ¿Qué? Eso ya es algo que le gusta. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, bueno, hagámoslo. Entonces, comenzamos, buscamos y todo, y ya pues lo comenzamos a hacer. Lo comenzamos a hacer y a mí sí me parece, pero no me gusta muy repetitivo. O sea, pongamos que en el mes lo hagamos dos veces, pero no me gusta hacerlo cada semana, una vez por semana, no. Porque a la final a mí me gusta hacerlo más con él. ¿Y cómo se sintió la primera vez que pasó esto en la intercambio de pareja? Ay, nada, rico. La noche swingers. Rico. Y las fiestas. Pero yo me imagino que... No, es que yo en lo personal... No, no, no voy mucho a fiestas, swingers. O sea, creo que fue una vez, para serte sincera. Pero ahí no me gusta, o sea, no. Pero de ahí a llamar parejas o buscar parejas, sí. Pero no es que fiestas... Con ellos sí se protegen, me imagino. Claro, por supuesto. Ambos. ¿Pero cómo son? Lo contacto por Facebook. ¿Twitter o Facebook? Pero también, ¿sabes qué? Hay un WhatsApp donde hay puras parejas y que tú puedes escoger. ¿Qué? ¿Dónde hay? ¿Dónde? ¿Para qué lo digan? No. Ah. No, no lo sé, en realidad. El que se encarga de eso es mi novio. Ajá. Ahora, si quieren el contacto... Por favor, pasa, pasa la información por interno. ¿Cómo podemos? Pasa la información por interno porque está muy interesante esta situación. Mi querida Michi... Está más caliente la samba. Por favor. Y ya no hay agua. Nosotros, aquí hablo en nombre de Madre Libertad, para poder ingresarle a ese grupo a la zambita. Claro. A ver, pero eso es con pareja y yo no tengo. Eso es con pareja, amor. No, 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 pero también entran solo, pero para trío. No, pues... También entran solo. Me desbarata, no manches. Me desbarata. No, yo quiero cuerpo a cuerpo. La zambita me ha decepcionado. Es floja. Porque dice, me desbarata. Imagínate, no puede con dos. No, pues, hermana... Y yo mi fantasía con cuatro, imagínate. Y yo lo que te digo es que tú usas todos los garajes. Yo nomás uso uno. ¿Para qué no usas todos? ¿Para qué mando tu huequito diosito? Para la otra cosa, hermana. No, para esa vaina. Por favor, no, no, no. Yo creo que sí. Sí me arriesgaría cuerpo a cuerpo. Porque a mí me gusta dar batalla así, uno a uno. Para que sepa de lo que uno está hecho. Pero así como que dos o tres, no. Porque no sé cuál darle más a cuál darle menos. No, pues... Todo es una porcioncita. No, pues para darle migajas a cada uno no le... Claro, yo quiero todo para mí. Toda esa leche que me caiga para mí sola. No, pues todo es para con la persona que te guste y quieres. Pero ahí para repartir porción cualquiera. No. Para repartir porción no. Yo quiero uno a uno. Que me dé todo y yo darle todo. Joder, puta. Se acuerde. Ya sé. Aquí, papi, aquí. No, yo no soy celosa. ¿Y de tu pareja celosa? No, con él tampoco. Él dice que yo soy la mujer que no jode. Es que realmente... Es que... Sagitario. Yo soy fuego. Es cristiano, no jodan. Sagitario es fuego. Los Sagitarios son muy extrovertidos. Son muy extrovertidos, muy impacientes también. Te lanzan tus flechas. Yo no tengo paciencia. Les gusta mucho viajar. Eso es lo que yo he leído, pues no. Yo creo que sí atina conmigo. Ay, son muy independientes. Yo también soy muy independiente. Entonces yo creo que sí atina conmigo. Está perfecta Sagitario, por favor. Represento bien el signo. ¿Ah? Represento bien el signo. Claro, estás bien puesta. Diciembre 1 es mi cumpleaños. Para todos los que me quieren dar regalitos, por favor. Diciembre 1. Ya saben. Puedes irme al Instagram. Tus redes sociales, mi amor. Facebook, Twitter. Instagram, mi amor. Michelle, como le dije, Michelle C-H-E-L-L-E, su guión Dome. Así que ya saben, ya saben dónde ubicarla a nuestra querida Michi. Cualquier temita candente, ya saben. Aquí pueden ver todos mis tatuajes. Tenemos saludos, mi querida Sagita. Por favor. Saludos de Kenny Layana. Dice, los veo. Las veo en este caso. Gracias, mi amor, desde Nueva York. Fernando Hurtado. ¿Podemos apuntarnos para un intercambio? Con el novio ya quedamos. Con el novio por interno. Es que yo no soy la que apruebo. Aprueba a mi pareja. Así que por interno. Bueno, ya saben. Es que usted no se ha tomado su agua. Por favor, yo ya le gané. Yo ya le gané. ¿Fondo? Fondo, pues. Me gusta dejar un poquitito para esto. Para lo último, es rematar. Por favor. Mi querida Voce, no. Indique, por favor, las redes sociales de aquí de Madre Libertad. Bueno, les recuerdo a todos nuestros seguidores de Madre Libertad, estamos en Facebook como Madre Libertad Ecuador, en Twitter, Instagram como arroba S Madre Libertad, repito, arroba S Madre Libertad. Y este programa también es retransmitido por el www.madrelibertad.com. Así es, mis queridos sambitos y sambitas, ya saben, toquen la campanita, toquen esa campanita y suscríbanse con nosotros para que vean toda nuestra programación y sobre todo que no se pierdan estos programas. Picaros conmigo. Ya saben, les repito, mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba mariacedeño89, arroba mariacedeño89 y en Facebook, mi fanpage, la samba sedeño, la samba sedeño, ya saben. Así que, mi querida Minchi, sigamos con estos temas que está realmente, ay, que arde esta situación. ¿Cuánto nos falta, mi querido productor? ¿Qué tiempo tenemos? Ok, tenemos 10 minutos, entonces, por favor, para aprender, para aprender, porque estoy aprendiendo, así que, por favor. Dos preguntas más, mi querida sambita. Por favor, dele. ¿Has probado envendar tus ojos, dice, el tuyo, bueno, tus ojos o lo de tu pareja, para poner a prueba el resto de tus sentidos? No, nunca lo he hecho y la pregunta está muy interesante. El hacerlo también está interesante. Ah, así que ya sabes, para tu novio, chico. Pero no, no lo he hecho. ¿Quién pregunta eso? Anónimo, dice. ¿Cuál es la otra? Otra preguntita, dice, ¿has probado el sexo tántrico? Uy, ese es delicioso. No sé cuál es el tántrico. Ese es más rico todavía, en el que no te penetran. Solo con tocarte, así con sobarte todita, con besitos y flores. Ah, no, pues me quedo con ganas. No, hermana, te cuento que yo acabé. Qué hijo de madre. Eso es una locura, eso es fantástico. Fantástico, fantástico. Yo pensé que solo penetrándome iba a acabar. No, de esa manera acabé. Y yo me quedé así. Y es rico, rico, rico. Ay, no, es una experiencia bárbara. Yo no, no. Yo no. Si no me lo meten, no es palo. Para que vean, tiene que metérselo para que sea palo. La más erótica, tu parte más erótica. La que me hace temblar. Uy, la que te enciende. Ay, ya, aquí. ¿En las costillas? Sí. Me comienzan a dar besitos por aquí, me pongo así. Y me hacen estremecer. Ay, no, qué rico. El cabello sí. El cabello me gusta ser así como más yo sensual con el cabello. Más no. Juegas con él. Claro, claro. Ay, qué rico. No, jamás. ¿Con tu novia jamás? No, no me pega bien. No voy a fingir nada. Pues, pucha, no. A mí sí me ha tocado fingir y muchas veces. Como para que ya, ya, Simón, ya. No quedes mal, ya. Para no hacerte sentir mal. No, yo no. A mí siempre me lo han pegado bien. ¿Dónde sientes más excitación? ¿En los senos? ¿En la vagina? ¿En el...? ¿En la colita? Ajá. En el clítoris. ¿Pero cuando te lo meten o cuando juegan con él o con la lengua? Cuando juegan con la lengüita. Ay, por Dios. ¿Tus senos sí son bastante excitados? No, o sea, no, 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 no mucho. No. No, además me gusta que me besen así como por el cuellito. Ya, uy, en cambio a mí no me gusta. A mí me gusta, me encanta los senos. Que me besen y me toquen los senos. Ay, vos, ¿por qué tienes? No. Imagínense una... Ya sabrán, ¿no? Ay, pues no. Una buena pajarrusa. Claro, ya. Por favor, eso es excitante, eso es rico. Una buena pajarrusa. Aprenda. Vaya, vaya a la escuela. Como que el productor quiere que yo le cuente, ¿no? Sí, por favor. Él quiere practicar. Por favor, con una bananita. Él quiere haber una banana, voy a mostrarle. A ver, ¿entre banana y guineorito? Banana. Banana, claro. Me quedo con la banana. Ella quiere... ¡Bananete! Ella... Ya está vendada para la próxima semana. Por favor, sin... Dos preguntitas, dos preguntitas. Diga, diga. Dice, ¿ha realizado eyaculación femenina o squirin? Así se llama. Ay, sí, 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 he sentido eyaculación. Yo, sí he sentido, sí. Le he sentido como dos veces, pero es muy difícil de sentirlas. Eyaculación es como que ya... O sea, tú acabas normalmente. Yo. Pero eyaculación es como que ya botas algo más. O sea, como que ya llegas al punto de que ya. Y le he sentido solo dos veces. Hasta el apellido. Claro, pues. Se me sale hasta la dignidad. ¡Vaya! Otra preguntita dice, ¿has hecho o realizado cibersexo? No, y tampoco me usaría. ¿Has posado de nudas? Sí. ¿Fotos? ¿Fotos de nudas? Sí. ¿Te has ido a la playa y he hecho toples? O para mi noviecito. Ay, también, también. También, también. ¿Has ido a la playa y he hecho toples? Sí, ir a la playa lo hago. O sea, papá me dio. No hay necesidad de la playa. ¿Lo ha hecho a la playa? Sí, claro. ¿Duele o no? ¿O raspa o no raspa? No, a mí no. ¿La arena no te raspa? No, amor. Si estás en el agüita. Me dicen el agua. Ay, no, pero el agua salada no te arde. No. La mía es a todo terreno. Por favor, la mía no. La mía es medio delicada. Ni que lo hagan en la arena. Bueno, otras preguntitas. Dice, ¿ha tenido alguna mala experiencia sexual? Sí. ¿Qué te pasó? Cuenta. ¿En serio? Yo me acuerdo que a los 21 salía con un chico de mi trabajo. Era ya grande, tenía creo que 30 y pico y yo era peladita. ¿Ya? Y yo, o sea, nunca se lo daba. O sea, decidí siempre mis besitos, pero con sus besitos me hacía de tu vida, mi amor. Me estaba tan rico y yo así y todo. Y a la hora que me lo coma, ha de ser un encanto. Porque dicen que el que besa bien, lo hace bien. Lo hace bien, por favor. Entonces, este hombre ha de ser un encanto. Al momento me llevó a un hotelcito, me llevó a un hotel hasta para bailar en el tubo, pues. El momento de la hora. Ay, su miseria, hermano. Pero a mi meñique le quedaba más corto. Me echa corta, mi pana. Así que le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Saluditos, papi. Por favor. No, 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 solo ahí. Eso es peor, hermana. Si por adelante no lo sientes por atrás, peor. Déjame decirte. Bueno, y esa fue la pera experiencia. Que el momento que yo tenía las expectativas encantadoras de que besa rico y me lo hace rico. Oye, hermana, te pido que no eres la única en todo el día. La única vez. Y ahí no quieres, no quise saber más de él. No, no quise saber más de él. Es horrible, ¿sabes cuando te pasan esas cosas? O la típica que ves un macho así grandote, que imponente, que parece cavernícola y que te lo vas a comer. Y cuando le ves su madre, Dios, ¿qué pasó, hermano? Todo lo grandote en eso ahí te faltó. Te faltó, me puchica. Qué bestia. Otra preguntita, mi querida Zamba, dice, ¿has leído algún libro de sexualidad para mejorar tu rendimiento o comprender mejor al sexo opuesto? No. Y se instruye sola, solo con la práctica. ¿Qué te pasa? Ay, tampoco me gusta la porno. No me gustan los porno. Guácala, no. Yo prefiero hacerla que verla. Uy, son ventas. Por fin atinó a una. Por fin atinó a una. Perdón, se me salió la emoción. Estaba dormida. Por fin atinó a una. Es que, hermana, yo ya no sé cómo ponerme. Si no te das cuenta, estoy en coma porque está esa vaina que hierve. Yo ya no sé cómo hacer y cómo ponerme. Yo de aquí tengo que pegarme un buen baño de agua helada porque esa vaina está candela. ¿Alguna otra preguntita de mi querida Voz en off? Bueno, dice, ¿exploras tu cuerpo para descubrir zonas erogéneas? ¿Erógenias? No. Me gusta que me lo exploren mejor. O sea, tú no te haces la paja, ¿no? No, jamás. Te cuento que jamás me lo he hecho. No. Jamás en mi vida. Yo tampoco, no me gusta. Yo prefiero que alguien me toque. Yo no puedo. No lo he intentado hacerlo. No lo he intentado hacerlo. No. Ni lo he intentado, ni quiero intentarlo. Yo tampoco. No, no, no me siento bien porque soy yo misma la que me estoy tocando. ¿Cuál es el chiste? Claro, pues, ¿cuál es el chiste? Yo necesito que otra persona me toque. Claro. Yo no puedo yo misma. ¿Y qué sensación puedo sentir que yo misma me toque? Obvio. Yo misma estoy... No, no sale. Ese no es el chiste. No, no sale, claro. Por favor. Ahí sí, ya estamos como... Igualita, por ahí. Estamos tratando de igualar. Oye, ¿y lo has hecho alguna vez? Tu novio, no sé cómo fantasía, no te ha dicho, oye, mi amor, quiero hacerte el amor pero con tacos. O sea, tú totalmente desnuda pero con tacos. Oye, a mí una vez me pasó eso con un chico. Me dice, quiero que te desnudes pero no te quites los zapatos. Y yo, ¿cómo? Sí, es que los tacos me excitan. ¿Ves? Yo me quedé así. Sí, eso me ha pasado. ¿Tu novio o alguna pareja nunca te ha dicho, oye, mi amor, bésame los pechos? También me ha pasado. Sí. ¿Los tetullitos? ¿Ya? Sí. ¿Es normal? Sí. ¿En serio? A varios me gustan. Para mí es, no sé, como gay. ¿Y no le has dicho que le haga tierrita? También. ¿También? ¿Y si lo has hecho? Sí. ¿El beso negro? El beso negro, sí. ¿Lo has hecho o te lo han hecho? Pero eso es normal. ¿En serio? Para mí es algo normal. Bueno, yo... ¿Tierrita? No sé. No, tierrita, tierrita es de hito, ¿verdad? No, eso no, eso no, eso no. ¿Qué le hagas en el culito así? No, no, es besito negro. Es besito negro, es besito negro. Beso negro. Eso sí. ¿Lo has hecho y te lo han hecho? Sí. Me gusta y me gusta hacerlo. ¿En serio? Uy, no, yo no me sentiría... Yo no me siento cómodo. Dígame. ¿Con lengua o sin lengua? ¿Qué cosa? No, ni con lengua ni sin lengua. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo con todo. Yo hacerlo al menos no. Que me lo hagan, no sé. Tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo, no sé. Así que ni estés pensando en eso. Retírate. Que no va a pasar. Es que uno tiene que aclarar las cosas. Porque si no uno sale... De la horita hay que aclarar. Por favor, quieto ahí nomás. Suave. Vamos poco a... Uy. ¿Qué pasó? Temblor y va a salir corriendo. Se movió el mueble ahí afuera. Bueno, mi querida Michi. Mi señor productor, por favor, ¿qué tiempo nos queda? Perfecto. Nos quedan cinco minutos, por favor. Así que, Zambitos y Zambitas, preparen esos deditos. Ya saben, tienen que compartir mucho, mucho, mucho este programa. No se olviden. Tenemos un programa especial, playero, donde todas, todas vamos a estar... Ahí está. A todo el mundo quiere regalar producción. Me están regalando. Pero yo encantada. No tengo problema. Yo no me resiento. Contar que me lleven a un lugar rico, porque a mí me encanta comer. Eso sí. Ahí está. ¿Por dónde se le va la comida? No sé. Creo que tiene caliche esta niña. Ya, cambiando de tema, su comida favorita. Los cangrejos. Me matan. Me enamoran. Todos los cangrejos. Anda gorda. Y buen carapacho. ¿De dónde me dijo que era? De aquí soy, mi amor. De Guayaquil, porque parece Manaba. No, soy de Guayaquil. Y es Guayaca. Guayaca, ¿no? Bien Guayaca. Bueno, antes de culminar, quiero agradecer a la compañera. A ustedes, a mí, está en gran programa. Como siempre lo digo. Gran programa. La gente que está aquí, la gente que está aquí, la gente que está aquí atrás de cámara. Así es, atrás de cámara. Excelente programa. Felicitan a usted y a todos los que hacemos Madre de Libertad. Quiero recordarles también que pueden seguir las cuentas de Madre de Libertad. Así es. Estamos en Facebook como arroba Madre de Libertad de Ecuador. En Twitter. En Instagram como arroba S Madre de Libertad. Ahora, le pedimos también a Michi que diga sus redes sociales. Por favor. Claro, mis amores, me pueden seguir a mi Instagram. Michelle, ya pronuncié todo el rato cómo se escribió Michelle. Con C-H-E-L-L-E. Sub-guión o guión bajo Domi. Así que ya saben, mis redes sociales, como ya saben, mi fanpage. La Samba Sedeño, la Samba Sedeño, la única. La picarona como a ustedes les gusta. Después de este programa, creo que Michi tendrá que hacerse su propio fanpage. Yo creo que sí, ya tienes que crearte un fanpage, hermano. Si tiene Facebook, va a reventar. Exactamente. Bueno, pueden seguirla. La Michi en Libertad. No, mi amor, era otro. Por favor. Destápate con Michi. Destápate con Michi, bueno. Así es. Destápate con la Michi. Así que ya saben, si quieren destaparse con la Michi, tienen que compartir mucho. Compartir mucho. Ya saben, mi fanpage, mi Instagram, arroba maria sedeño89, arroba maria sedeño89. Así que mis Zambitos y Zambitas, se les pide a la Michi y su Zambita la picarona. Hasta un próximo programa. No se olviden el especial playero. Todas en hilo. Chao, chao. Buen día.